Muy buenos días, saludamos a todas las autoridades invitados, especiales y a todos los vecinos de Lautaro con motivo del 136 aniversario de nuestra comuna, oportunidad en la que conmemoramos este acto cívico-militar la fundación de nuestra ciudad el 18 de febrero del año 1881. Bueno, saludamos a las autoridades que nos acompañan, al Honorable Diputado de la República, don Fuad Chaín Valenzuela, al Honorable Diputado de la República, don Diego Paulsen Kerr, en representación del Intendente de la Región de la Araucanía, su Jefe de Gabinete, don Carlos Vallejos. Saludamos a la primera autoridad comunal, nuestro Alcalde, Alcalde de Lautaro, don Raúl Chíferly Díaz. Teniente Coronel Francisco Madrid Araya, comandante de Estacamento Montaña Nº 8, Tucapel, y señora Escarles Sifuente. Saludamos también a los concejales, a don Carlos Gutiérrez Holguín, don Ricardo Jaramillo Galindo, don Arturo Cheuque Nirripil, don Cristian Herrera González, y a don Alejandro Leal Quirós. Al subcomisario, Viviana Pantillón Carrasco, en representación de la Policía de Investigaciones. Saludamos también al Teniente Cristian Betanzo, representante de Gendarmería. En representación de las Fuerzas Aéreas FAT, el Capitán de Bandada, don Daniel Echeverría Méndez. Saludamos al Superintendente de Bomberos, don Edgardo Bralentín Arellano. Al Administrador Municipal, a don Marcelo Pobeda Lavado. Hace 136 años, comenzó la historia de la ciudad del Toki, cuando la expedición de Recavarren, llegó a los márgenes del río Cautín, abriéndose paso entre la selva y la resistencia araucana, para establecer el fuerte a nivel pinto, emplazado donde, por muchos años, estuvo el regimiento La Concepción. Desde el año 1885, fueron instalados los colonos extranjeros, principalmente suizos, alemanes, franceses y españoles, que no recibían madera para hacer una casa, 40 hectáreas de terreno, dos bueyes y una vaca. Es así como vuestra tierra tiene un signo muy particular, mezcla de tres sangres, la del mapuche, la del conquistador español y la importante influencia de los colonos europeos. Con este hecho, se dio el primer paso hacia su propio desarrollo, al constituirse lo que hoy conocemos como una hermosa ciudad, repartidos en sectores tanto urbanos como rurales. Hoy, Lautaro está convertida en una ciudad moderna, y esa es la fortaleza con que nos proyectamos hacia el futuro, con un importante potencial de desarrollo, que cada día convierte a Lautaro en una gran y próspera ciudad. Al toque de atención, la unidad de formación rendirá los honores de reglamento. ¡Buenas tardes, mi comandante! ¡Buenas tardes, mi comandante! A los acordes del estroidino patrio, interpretado por la banda instrumental del destacamento de montaña número 8, Tucapel, y coriado por todos los presentes, será izado el mástil de honor, nuestro pabellón nacional, por una pareja de niños del ballet folclórico, Allenteno Un Dos Tres Honores al pabellón nacional Vita a la derecha Atención presente en ¡Ar! 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 A continuación será entrega de reconocimientos ciudadanos a destacados vecinos y vecinas de acá de Lautaro. En las diversas áreas del quehacer social hay mujeres y hombres que se destacan por su aporte a la comuna. En esta perspectiva el Consejo Municipal de Lautaro ha considerado oportuno reconocer públicamente el aporte de personajes típicos de la ciudad. De protagonistas, de distintas expresiones culturales, de deportistas destacados y en general de personas que destacan por su entrega personal y porque distinguen el nombre de la comuna a nivel local, nacional e internacional. A continuación invitamos a la señora Ida Lagos Mella, Secretario Municipal, a hacer la lectura del decreto correspondiente. Decreto número 629 de fecha 17 de febrero 2017. Con esta fecha se ha decretado lo siguiente. Vistos la celebración del 136 aniversario de la comuna de Lautaro, el certificado número 72 del 15 de febrero del presente año se señala que la aprobación del Consejo Municipal de otorgar un reconocimiento público a personas que se han destacado en distintas actividades en servicio y representación de la comuna. Las facultades que confiere la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades y sus modificaciones posteriores. Y considerando que el señor Alcalde y el Consejo Municipal en representación de la comunidad reconocen a aquellos ciudadanos que se han destacado en la práctica de una disciplina deportiva sirviendo a la comunidad en distintas organizaciones o en el ejercicio de sus labores, se decreta. Otórgase con motivo de la celebración del 136 aniversario de la comuna de Lautaro, un reconocimiento público a las siguientes personas. Dirigentes destacados, señora Herminda Pino Villalobos, señor Wilson Navarrete Figueroa. Área Deportes, señorita Bárbara Hernández Jaque, señor Juan Navarrete Vargas, señor Jonathan Candia Silva, señorita Martina Heredia Castillo, señor Joaquín Salazar Salazar. Área Diseño y Vestuario, señor Ricardo Vergara Cona. Área Oficios, señor Luis Lagos Astete. Área Servicio Público, Sarquiento II, don Simón Flores Sangüesa. Entréguese la ceremonia oficial del 136 aniversario de la comuna, un calvano recordatorio y el decreto correspondiente. Invitamos a continuación pasar frente a la tribuna oficial a las personas que nombremos a continuación. A la señora Herminia Pino Villalobos, destacada dirigente social, y a don Wilson Navarrete Figueroa, destacado empresario de la locomoción colectiva. Nacida en la octava de abril del año 1945, madre de cuatro hijos, ocho nietos y siete bisnietos. Viuda hace diez años del suboficial del Ejército, don Luis Alfonso Zúñiga Fernández. Quien es dirigente social de larga trayectoria, fundadora de la Junta de Vecinos Los Avellanos, número 10. El reconocimiento también, por supuesto, para don Wilson Navarrete Figueroa, que nació un 23 de junio del año 1956, empresario de locomoción colectiva rural hace 28 años. Antecedentes deportivos, en el año 1992 a 2006, presidente del Club Águilas de Bar. 2006 a 2010, presidente de la Asociación de Fútbol Amatera de Lautaro. Y en el año 2002, director técnico de la Selección Adulta de Lautaro. Paso por la invitación a los demás concejales, a don Alejandro Leal, a don Cristian Herrera, a don Arturo Cheuque, para que también se sumen, para que ahí, por favor, si se pueden sumar, hacemos la cordial invitación a los concejales, por supuesto, para la fotografía, para la prensa. Agradecemos también quienes nos están acompañando. Bárbara Hernández Jaque, destacada nadadora, señorita Bárbara Hernández Jaque, al señor Juan Antonio Navarrete, destacado deportista de alto rendimiento, a don Jonathan Candia Silva, destacado deportista de artes marciales, a la señorita Martina Heredia Castillo, destacada gimnasta lautarina, y a don Joaquín Salazar Salazar, destacado piloto de automovilismo. Bárbara Catalina Hernández, desde el año 2006, de sus primeros pasos en la natación, como parte de la rehabilitación en Fundación Teletón de Temuco, y en el año 2012 participa de su primera competencia, y desde ese momento comienza a tomar la natación paralímpica como un deporte, iniciando hasta la fecha entrenamientos para las competencias. Desde el año 2013, sus entrenamientos en la rama de natación de la Fundación Teletón son guiados por Daniela Baliqueo y los complementa desde diciembre del 2016. Don Juan Antonio Navarrete Vargas, deportista de alto rendimiento de la Escuela Deportiva Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de la Comuna de Lautaro, a cargo del profesor de Educación Física, don Marco Antonio Iturriaga. Jonathan Candia Silva, es monitor de arte marcial de King Boxing en la ciudad de Lautaro. Desde hace cuatro años ha diputado peleas de categoría semi-profesional de la Liga MMA, logrando un título asesional de King Boxing en la categoría 74 kilos. Martina Amparo Heredia Castillo, gimnasia artística, Club Olímpico Temuco, Academia Joel Gutiérrez, Santiago Chicoreo, Esperanza para Chile y Club Promesas del Sur. Martina Heredia cuenta con dos años de ejecución en gimnasia y en el año 2016 de alto rendimiento, entrenando 24 horas semanales. Don Joaquín Leonardo Salazar Salazar, joven lautarino de 14 años, es piloto de automovilismo deportivo. Este deporte se caracteriza por la competición de automóviles modelo Fiat 600 en diferentes categorías a lo largo de todo el país. Este joven lautarino participa compitiendo desde que tenía 12 años, siendo reconocido entre sus pares como un piloto de alta proyección. Su participación en diferentes carreras incluye desde el año 2015 el Autódromo de Bajo Pinar en la ciudad de Temuco. Vamos a invitar a continuación al destacado diseñador de alta costura, por supuesto de nuestra comuna de Lautaro, al señor Ricardo Vergara Cona. Nacido en Lautaro, diseñador de vestuario que adopta su marca artística como Ricardo Cona, quien se ha embarcado en el desarrollo de una etiqueta de alta costura dentro del actual contexto de la moda nacional. Se le considera valiente por la idea de transmitir una visión a través del diseño que marca su vestuario femenino, el que apuesta por el desarrollo de una propuesta en que la elegancia y las emociones son la bandera de lucha. Sus últimas colecciones mezclan la estética mapuche con la mujer actual. Bueno, y durante esta noche, a las 20 horas, vamos a tener un desfile de alta costura, 20 horas, 21 horas, un desfile de alta costura, por supuesto diseñado por Ricardo Cona, así que los dejamos a todos cordialmente invitados, en la Plaza Monte Bruno. Y si llueve, ojalá, así no sea, lo vamos a realizar en el Centro Cultural. Así que he de esperar que no llueva. Muchas gracias, don Luis Emilio Lagos Astete, que nació un 14 de junio del año 1953 en la ciudad de Galvarino, está casado hace 38 años con la señora Margarita Astete Sánchez, de los cuales nacieron sus tres hijos, Laura Albertina, Álvaro Alejandro y Camilo Andrés. Sus inicios, como maestro soldador, se remontan hace ya 45 años en la ciudad de Santiago, para luego trasladarse a Lautaro, donde desarrolló este oficio en el taller de don Osvaldo Jerez, para luego independizarse en el año 1996. Actualmente tiene su taller en calle Escala, número 890, cerca del Cristo. Además, es socio del Club de Rayuela, heladero de Juan y el Grupo Adulto Mayor, Renacer. A continuación, invitamos al Sargento II, don Simón Flores Sangüesa, destacado militar lautarino. Hacemos la invitación también a Carabineros, que nos representa, jefe de la FACH, por supuesto, también al Teniente Coronel Francisco Madrid, al Alcalde, concejales y honorables diputados, quienes nos están acompañando. El Sargento II, Simón Flores Sangüesa, nacido el 24 de julio del año 1978 en la ciudad de Lautaro, casado con la señora Joana Jara Inostrosa y padre de Catalina Flores Ramírez. Cursa la enseñanza básica en la Escuela Municipal E1, ex F314. Entre los años 1984 y 1993, para posteriormente realizar su enseñanza media en el Liceo Humanista-Científico EXB-15 de Lautaro. En el año 1997, realiza su servicio militar en el Regimiento Nº 20 de la Concepción, egresando con la primera antigüedad de su promoción. En ese momento, que nace el amor por la profesión de las armas, es así como en el año 1998, realiza el curso intensivo de aspirante clase de reserva del Ejército, para luego ingresar a la fila del Regimiento Infantería Nº 8 Tucapel de Temuco, donde se desempeña como comandante de escuadra entre los años 2005-2012, desempeñándose en sus labores en el Regimiento Tucapel, que se le asignan labores como fotógrafo militar en la Oficina de Relaciones Públicas, en la hora de este camento de Montaña Nº 8 Tucapel, donde se desempeña de manera sobresaliente hasta el día de hoy. A continuación, la unidad de formación procederá a tomar colocación para el define. ¡Gracias! 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 y en el verde, una violeta, mi vida es la reina de mis amores, yaya ya, mi vida ya la más y de un pañuelo, yaya ya, a la mar me arrojará por un pañuelo, porque lleva la baja de mi con suelo, yaya ya, porque lleva la baja de mi con suelo, yaya ya, de mi con suelo y si, por letra verde, porque la sepea, la luna se pierde, yaya ya, anda con letra verde, nunca se pierde. Al toque de Clarín, anuncia que el jefe de las fuerzas solicitará al señor comandante del regimiento de infantería número 8 Tucapel, teniente coronel Francisco Madrid Araya, la autorización para iniciar el desfile en homenaje a los 136 aniversario de la comuna de Lautaro. ¿Qué recibe de ahí? Perfecto, luego vamos a seguir, vamos a... ¡Gracias! 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 Se da inicio al desfile con el estafenamiento de la banda instrumental del destacamento de montaña número 8 Tucapel, perteneciente a la tercera división de montaña, al mando de su director, su director, el suboficial Gastón Salazar. ¡Gracias! 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 El gobierno de infantería de montaña número 8 Tucapel de Tebuco fue creado el 14 de abril del año 1823 durante el gobierno del general Don Ramón Freire. Su designación hace honor a dos valientes hombres que en distintos frentes pelearon sin tregua por sus ideales de libertad. Por un lado, el cacique Tucapel, que embrilló en la guerra de Arauco, llegó a ser vice-toque de sucesión de Caupolicán. Y el teniente coronel, Jorge Beisech, es de origen francés que al mando del batallón de infantería número 8, logró la conquista de la isla de Chiloé. A continuación, desfila frente a las autoridades la base aérea Maquehue, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile. Su historia se remonta al año 1918, cuando se crea la primera compañía de aviación, la que fue cambiando sucesivamente de nombre Escuadrón de Aviación, Escuadrilla Aviación y Escuadrilla Mixta de Aviación, para llegar finalmente, en el año 1926, a denominarse Grupo Mixto de Aviación número 3, constituyéndose esta unidad en la más antigua de la futura Fuerza Aérea de Chile. Defina, frente a las autoridades, la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Tebuco, fue creado por medio de la Orden General número 964, de fecha 28 de junio del año 1945, publicada en el boletín oficial número 942, página 21, 8, 77. A continuación, señoras y señores, de fila, la Unión Comunal de Adultos Mayores de Lautaro. Junto de vecinos, el TOKI, que nos acompaña junto a la primera autoridad, don Raúl Chífele Díaz. A continuación, la Agrupación de Adultos Mayores, Cacique y Treleo, en el sector de Godoyhueco, constituida por personalidad jurídica, vigente por el Decreto Ascaldicio número 371, con fecha 25 de agosto del año 1997. De fila, junto a nosotros, el Grupo de Adultos Mayores Renacer, el Grupo de Gimnasio de Adultos Mayores Renacer de Lautaro, fue fundado el 30 de agosto del año 1999, creado por la preocupación de sus integrantes de realizar actividades físicas y deportivas. El Grupo de Adultos Mayores Renacer, el Grupo de Adultos Mayores Renacer, escudo, que a esta hora también nos está acompañando. Saludos para ellos. El Grupo de Adultos Mayores Renacer, el Grupo de Adultos Mayores Renacer, fue fundado el 29 de julio del año 2003, con personalidad jurídica, vigente en la actualidad, cuenta con 25 socios activos. A continuación, el Grupo de Adultos Mayores Renacer, el Grupo de Adultos Mayores Renacer, el Grupo de Adultos Mayores Renacer, año dorado, este Grupo de Adultos Mayores Renacer, este Grupo de Adultos Mayores Renacer, de Educación Física, año dorados, de Lautaro, fue fundado el 18 de julio del año 1997, nace por la necesidad de sus integrantes de participar en actividades físicas y recreativas. Actualmente, sesionan en la Casa del Adulto Mayor de nuestra comuna. Pasan junto a ustedes, a continuación, el Grupo Adulto Mayor, Rondala, Voces del Yaima. Este Grupo Adulto Mayor, Rondala, Voces del Yaima, fue fundado por el decreto alcaldicio, fecha 19 de marzo del año 2009. Cuenta con tres integrantes, una mayor a adultos mayores de ambos sexos. Su principal actividad es la recopilación, practicar y difusión de la música. Nos saluda también el Grupo de Adultos Mayores, Lautaro Alegría, de Vivir, quien pasa saludando a las autoridades. El conjunto del Adulto Mayor Trigales, fundado el 2 de febrero del año 2007, integrado por 18 personas, quienes han participado en distintos eventos, tanto locales como también regionales. A continuación, de fila frente a las autoridades, la Oficina Comunal de Deportes. A cargo de Alberto Vázquez, director e encargado de Deportes en la comuna de Lautaro. Nuestra escuela fue creada por iniciativa del profesor Valentín Candia, de la historia de la Escuela Municipal de Básquetbol Lautaro, en el año 1993. Y bajo el alero de nuestra municipalidad, ha acogido a más de mil niños, de los cuales han sido cuatro seleccionados chilenos. Juan Carlos Salazar, Dariel Alejandro, Erwin Michel Maure y Ricardo Sebastián. De fila junto a nosotros y frente a las autoridades, el taller de karate municipal, el cual lleva funcionando en la comuna de Lautaro, nueve años, fundado en marzo del año 2008. A continuación, saludamos a la Escuela Municipal de Levantamiento de Pesas, a cargo del profesor de Educación Física, Marco Antonio Iturriaga. Comienza a desarrollarse en la comuna de Lautaro en el año 2010. También de fila junto a nosotros, los talleres de Zumba, quienes comenzaron a desarrollarse en nuestra comuna, con la finalidad de contribuir a la salud de las personas. La Escuela de Ciclismo de Lautaro, tiene como objetivos principales, la enseñanza de los fundamentos básicos en esta disciplina deportiva. La Escuela de Natación de Lautaro, ya con sus cinco años de fundación, representa a la comuna a nivel nacional, clasificando nadadores para todos los campeonatos nacionales, en todas sus categorías, así como también en los campeonatos paralíticos. Reseña también al Club Deportivo Social Cultural William Starr, Club Deportivo de Chill Leader William Starr, el cual fue formado el 6 de enero del año 2017, con la iniciativa de fomentar el deporte y la recreación participativa en los jóvenes de nuestra comuna, enseñando valores y principios. A continuación, de fin a frente a las autoridades, la Escuela Municipal de Atletismo, a cargo de Don Alejandro Ibañez Valenzuela, entrenador de la Federación Internacional de Atletismo Amateur, inicia sus actividades en el año 1995, con el objeto de fomentar y promover el deporte de la vida saludable. El Club Deportivo Bandera, en la localidad de Muco Bajo, fue fundado el 25 de diciembre del año 1935. Su actual directiva está compuesta por el presidente Manuel Cayupán Nierripil, vicepresidente Claudio Cayupán Reyes, secretaria Blanca Parra Sánchez, y torcerero Patricio Reyes y Llanes. El Club Deportivo Flamengo, de la Liga Goyinco Bajo, que pertenece a la Unión Comunal de Fútbol Rural de Lautaro, fue fundado el 20 de diciembre del año 1995. El Club Deportivo Águila, también nos acompaña en este aniversario número 136, desfilando frente a las autoridades. Saludamos también al Taller Laboral Nehuen Somo de Lautaro. ¡Gracias! 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 A continuación, defina el Grupo Guías y Scout Lolco Yen, fundado en nuestra comuna el 20 de junio del año 1987, perteneciente a la Asociación de Guías y Scout de Chile, lo que les ha permitido participar de distintos eventos distritales, zonales y nacionales, organizados por dicha institución, en la cual han representado a nuestra ciudad. En la actualidad, el Grupo Guías y Scout se muestran de la comunidad como una alternativa sana, entretenida y formativa de los valores, Dios, patria y hogar, junto a los principios, abnegación, lealtad y pureza, nuestro movimiento llamado ecultismo, creado hace más de 100 años por nuestro fundador, el señor Robert Baden Power. La agrupación de Acción Social Feria de las Pulgas Lautaro, su fundación fue el 8 de agosto del año 2012, la integran 108 socios, y la coordina el encargado de fomento productivo de la Municipalidad de Lautaro, Gastón Muñoz Riego, presidente, Juan Meñado, secretaria, Raúl Cosme, tesonera, Milter Rivera, su lugar de venta es la plaza principal de la comuna, todo primer viernes de cada mes. A continuación, se acerca la Unión Comunal de Juntas de Vigilancia para desfilar frente a las autoridades, la cual fue fundada en diciembre del año 2013. Son 20 juntas de vigilancias de diferentes sectores de nuestra comuna. La directiva está conformada por la señora Nelda Naculhual, presidenta, Claudia Norambuena, secretaria, y Ilia Aravena, tesorera. A continuación, de fila ante las autoridades, Don Joaquín Leonardo Salazar Salazar, joven lautarino de 14 años, es piloto de automovilismo deportivo. Este deporte se caracteriza por la competición de automóviles modelo Fiat 600, diferentes categorías a lo largo de todo el país. El Club de Automovilismo Lautaro, encabezado por De Borrase, la historia del automovilismo, ha estado siempre presente en la comuna de Lautaro, desde las recordadas carreras en el autódromo El Álamo, en el Parque Isabel Riquelme, entre los años 80 y 90. A continuación, de fila frente a las autoridades, la asociación gremial y social de dueños de camioneros de Lautaro, Agreducam Lautaro. Fecha de conformación, 28 de diciembre del año 2015. Cantidad de socios, 42 activos. Cantidad de camiones, 60. Directiva, está compuesta por el presidente, Don Guido Monsalve Valenzuela, el vicepresidente, Jaime Contreras Campos, el secretario, Cristóbal Romero Arias, y el tesorero, Don Eladio Romero Valdebenito. Objetivos, representar los intereses de sus asociados, frente a todos los organismos públicos y privados, personas naturales y jurídicas que tengan relación con la actividad. ¡Gracias! A continuación, al mando del material mayor de fila, el segundo comandante, Víctor Orias Cofré, el cuerpo de bomberos, el Lautaro, unidad, reliquida, Max Año, 1952. La unidad J1, Peyot Año 2009, adquirida por proyectos presidente de la república, unidad J2, Hyundai, H100, año 2007, rodada por el Rotary Club Internacional, unidad J4, Mercedes, año 2015, con capacidad para 4 y 12 voluntarios. La unidad B1, Renault Camiva, año 2008, con capacidad para 10 voluntarios y de 5.000 litros de agua. ser bombero es una profesión que obliga a atender las más variadas emergencias y con el pasar de los años estas son más complejas y no se espera para ello una pega o recompensa, ni siquiera la gratitud de las personas. Tan solo se espera el apoyo que permita enfrentar el día a día con dignidad y entereza con el mismo espíritu el alturismo del latillo en el corazón de sus fundadores. El Cuerpo de Bomberos del Autaro nace un 24 de octubre del año 1907 luego de un poporoso incendio consumiera un amplio sector de las calles del Comercio de Calle O'Higgins. La Unidad Reliquida Max año 1952 La Unidad J1 Peillon año 2009 adquirida por el Proyecto Presidente de la República de fila frente a las autoridades La Unidad J2 Hyundai H100 año 2007 donada por el Rotary Club Internacional La Unidad J4 año 2015 con capacidad para 12 voluntarios La Unidad B1 un Renault Camila año 2008 con capacidad para 10 voluntarios y de 5.000 litros de agua La Unidad B2 es un Renault Camila año 1994 con capacidad para 8 voluntarios y 3.000 litros de agua La Unidad R2 Renault año 98 con capacidad para 8 voluntarios y 4.000 litros de agua La Unidad B5 Camila Berliet del año 1979 con capacidad para 8 voluntarios y 3.500 litros de agua El Cuerpo de Homberos de Lautaro se presenta ante las autoridades al mando del Cuerpo de Homberos que no nos ha acompañado y fueron comandadas por su comandante Don Mario Hernán Ojeda Vera del Cuerpo de Homberos de Unidad ríe de Unidad que no nos ha el Día 3.000 litros y le puso Con el desencajonamiento de la banda de guerra instrumental del destacamento de montaña número 8 Tucapel está concluyendo la ceremonia cívico-militar en el 136 aniversario de Lautaro. De esta manera, la ilustre municipalidad de Lautaro agradece a las autoridades y público en general su presencia en este desfile 136 aniversario de Lautaro a quienes les deseamos a todos muy buenas tardes y muchas gracias por habernos acompañado.